La afiliación templaria al gran número de movimientos gnósticos que poblaron la antigüedad es un hecho, sobre todo por la forma de entender la relación con Dios, por medio de una espiritualidad basada en la parte más profunda de los evangelios, donde no basta con el bautismo de agua, sino que es necesario otro nacimiento, otro bautismo, el de fuego, para poder recibir al Consolador, al Paráclito o Espíritu Santo. Esto se representaba alquímicamente con un ser andrógino que ya es el hombre-mujer supremo y no necesita volver a nacer de padres biológicos. Estas figuras que poblaron algunas encomiendas templarias mostraban una clara influencia en el mafroditismo primitivo y pagano y así como unas claras corrientes de cábala judía y alquimia. En este contexto se puede situar también uno de los sellos de gran maestre, donde aparece la figura de un gallo con corpiño de cota de malla y dos piernas en forma de serpientes. Tiene el látigo de amón, las letras sagradas y la cabeza ladeada hacia el sol. Es Abraxas, uno de los símbolos herméticos por excelencia. Abraxas es un gallo que está despierto cuando toda la humanidad duerme y es el que canta para despertarla de su sueño de ignorancia y de muerte. Por eso lleva el látigo de la voluntad divina que es incorruptible y se asienta doblemente sobre las corrientes espirituales representadas por las serpientes como el báculo de Hermes. Para los templarios, como para todo el mundo antiguo, los símbolos no son decoraciones anacrónicas ni banales, sino verdaderos vehículos de ideas y conceptos sagrados, en muchos casos ininteligibles y que no son patrimonio exclusivo de una religión, sino los medios para alcanzar un fin elevado por encima de las divisiones sectarias. No podemos olvidar que la fiesta principal templaria era Pentecostés, rememorando el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles como lenguas de fuego. La erupción del Espíritu en el ser humano caído a través del bautismo de fuego que consigue la regeneración total del mismo. La concordancia de los ritos y de los símbolos principales a los que hacemos alusión se concibe porque todos emanan, tanto en Oriente como en Occidente, de una tradición única primordial de la que hablaban las instituciones antiguas y mistéricas, que se manifiesta bajo diversos aspectos, pero siempre elevando al ser humano hacia un universo inmutable. Y al final, todo el bagaje espiritual también se proyectaba en los aspectos más materiales y humanos. No podemos erudir mencionar que esas miles de encomiendas templarias no actuaban como cuarteles guerreros, sino que situadas cerca de todos los núcleos de población, actuaban como verdaderos motores económicos, como linos, extensiones de cultivo, ganadería, artesanía y un complejo sistema financiero que guardaba o prestaba para generar un ecosistema económico que favoreció exponencialmente el desarrollo en la Edad Media. Con esta forma de organización se evitaron hambrunas y epidemias y se desarrolló un nuevo concepto que iría aboliendo el sistema feudal, dando paso a la figura de los enfiteutas y de las interrelaciones o violentos de la historia. El primero estuvo en Muret, donde cayó Pedro I de Aragón contra las huestes papales de Sibón de Montfort, lo que supuso cercenar la mayor corriente espiritual y cultural del medioevo, los cátaros, y al mismo tiempo una gran regencia visionaria como era la corona de Aragón. El segundo hito fue la persecución y disolución del temple. Si esto no hubiera sido así, posiblemente el renacimiento se habría desarrollado en un macroestado ordenado y civilizado de forma impresionante, Europa bajo un mismo barato. Si atamos todos los cabos, el peso de la orden fue más civilizador y equilibrador que guerrero, más orientado a construir una nueva realidad social y espiritual que a conquistar territorios, más central en unir que en separar. Y todo esto se llevó hasta las últimas consecuencias, puesto que siendo la potencia militar más grande de Europa, el ejército profesional mejor formado y con más arrojo, no puso resistencia cuando el monarca franco, Felipe IV el Hermoso, decidió intervenir en una operación simultánea para detenerlos en todo su reino. Se ha especulado mucho sobre el silencio y la pasividad del último gran maestre, Jacques de Molay. Quizá no fue cobardía, sino la clara convicción de que había llegado el final de la misión. Para acabar me gustaría hacer otra reflexión. Los templarios fueron militantes antes que los jesuitas de Ignacio de Loyola, navegantes antes que Colón, conquistadores antes que Cortés y Pizarro, comerciantes antes que los dux de Venecia, pacifistas y predicadores de la tolerancia religiosa antes que Enrique IV, políticos federalistas antes que Carlos V, financieros y antes que los Medici de Florencia. Nadie mejor que ellos ha representado la nobleza, la voluntad, el sacrificio y el servicio con una gran inteligencia. Muchas gracias.